A ver, mirando aquí, mira Julián ahí antes de guardar, ahí, ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Asistimos hoy a la cuarta feria canina que se está desarrollando ya en el Palacio de Congreso y va a durar dos días, todo el fin de semana, para venir con vuestras mascotas y lo vaya a pasar muy bien porque hay muchas actividades que vamos a conocer ahora de primera mano. Bueno, vamos a saludar al señor Luna, también tenemos al consejero de Sanidad, que es muy importante que defina esta actividad, la cual el Palacio no separa las actividades, ¿no, señor Luna? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en un nuevo certamen de Gypsy Canning, que es Janine Marco, que empezó el pasado año y ha querido seguir con ellos. Y la verdad que esperamos que sea un éxito, como ya fue el pasado año, y esperamos mucha afluencia de público. Aunque ahora hablará ella, ella dirá los horarios y demás, que sepan que estamos hoy y mañana aquí, todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, y todos los amantes de los animales que se pueden pasar por aquí. ¿Qué más tenéis simultáneamente? ¿También tenéis otras actividades aquí en el Palacio? Sí, tenemos hoy y mañana también, en función de mañana y tarde, el Campeonato de Andalucía de Danzas. Desde aquí invitar lo mismo al pueblo de Maruella-San Pedro, que traemos, son academias de todas las ocho provincias andaluzas, y se calculan unas 6.000 personas de afluencia, con lo cual habrá una inyección también para lo que es la hostelería y la restauración de Maruella. Bueno, vamos a dar paso al consejero de Sanidad, que es muy importante, que esté aquí representando también, o sea, hablamos de la sanidad, repercute a las personas, a los animales, a todos, esto es muy importante, su presentación. Muchísimas gracias, pues sí, yo creo que hay que apoyar este tipo de eventos, que son muy importantes, por el tema de que la gente se conciencie sobre los perros, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. No, te estaba comentando que es muy importante a la voz que desarrollan Janín y Nadia, en este aspecto. Nadia lleva el tema de la asociación de urgencias veterinarias, que lo que pretende es ayudar a la gente que no tiene medios económicos para tener un veterinario, para que no abandonen su perro y puedan tener una especie de seguro, que va al veterinario y se lo paga la asociación. Y luego Janín, pues tiene el tema que organiza prácticamente todo esto, el Gypsy Canning, que es una maravilla, y va a haber demostraciones de adiestramiento de perros y muchísimas cosas muy interesantes, y yo creo que es una opción muy buena para el fin de semana, que está abierto hoy y mañana, que ayuda a ver exhibiciones y muchas cosas, sobre todo a los niños, a los amantes de los perros, les va a encantar. Es muy curioso, que hace poco vimos un documental de cómo asociábamos lo que es la sanidad, relacionarlo con un animal que gustase menos, que fuera así un poquito repugnante, o un animal que gustase mucho, ¿no? Como por ejemplo la rata, la cucaracha, que parece que le tenemos como, ¿no? Pero es por la higiene, ¿no? Porque andan en las cloacas, andan... Efectivamente, pero vamos, que esto es una cosa mucho más higiénica, ¿no? También tenemos a la asociación que ayuda a los niños en los hospitales para, como terapia, para los perros azules como terapia sobre sus enfermedades, han llegado a un acuerdo con algún hospital ya para entrar en oncología, que no es fácil con los perros, y ayuda a la mejora de la cura de los niños que tienen problemas de cáncer y oncológicos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir entrevistando a los responsables de este evento, porque todos estáis colaborando, y todos estáis aquí durante este fin de semana. Bueno, contemos un poquito de estas actividades. Hola, buenos días. Sí, nosotros ayudamos, colaboramos con Yaní, Marco y a la Gypsy Canis, con la Asociación Urgencias Veterinarias, que es una asociación recién nacida, que se ocupa de tratar el tema de urgencias, cuando el animal está en peligro de vida y la familia no tenga suficientes recursos para pagar las intervenciones en la clínica veterinaria. Y entonces, como suelen ser intervenciones muy caras, y normalmente se tienen que pagar por adelantado, muchas familias no pueden con ellas, y a lo mejor se ven obligados a abandonar el animal o sacrificarlo. Y eso es lo que no queremos, después de tanta labor que hacen las protectoras para adoptar o rescatar a los animales, hay que cuidar de ellos y cuidar de su salud y bienestar. Y de eso tratamos de hacernos cargo cuando falten los recursos. Y para eso recaudamos dinero y necesitamos el apoyo y la colaboración de todo el mundo. Y para las personas que no supieran, porque muchas veces la falta de información, o de conocimiento, de que no se sepa que existís y por eso se abandona o se sacrifica. Entonces, para que esto no pase, ¿dónde hay que ponerse en contacto? Bueno, tenemos una página web que es asociacionurgenciasveterinarias.org, la página de Facebook, donde viene mi número también. Yo hago de filtro y puedo dirigir los animales de toda la provincia de Málaga e incluso de fuera a las clínicas colaboradoras en función del tipo de urgencia que tengan. Entonces, no dejéis de salvar el animal por cualquier cosa y amar y podemos ayudaros a mucha familia. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar también con la organizadora, el alma también de esta feria canina, que te vemos muy bien acompañada con la princesa. Pues mira, yo soy Janine Marcos, soy la presidenta de la feria. Entonces, bueno, pues todo esto empezó en Marbella el año pasado, ya llevábamos unos cuantos años en Madrid y nos lo trajimos a Marbella pues por el amor que tiene Marbella a los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues con la presidenta de Perros Azules, con Luz Jaramillo, pues bueno, hace unos años coincidimos e intentamos que los perros de terapia, que son los perros azules, entraran en hospitales para niños de espectro autista. El año pasado lo conseguimos con los fondos recaudados en la feria y entonces, bueno, pues ha salido muy bien. El hospital estaba muy contento y, bueno, ahora esto os lo contará mejor Luz. Y entonces, pues nada, Jipsy Canis lo que se dedica es a recaudar fondos para la terapia de los, bueno, el proyecto Sonrisas Perrunas, que es la terapia de los perros con niños de espectro autista. Aquí lo que tenemos, como veis, es pues como una veintena de stands. Tenemos un campeonato internacional de peluquería, que han venido dos jueces de China y Singapur. Tenemos también un campeonato de la Sociedad Canina de España. Ahora mismo va a ser muy divertido porque tenemos una competición de perros de agua e incluso una exhibición de perros de buceo. Tenemos a la Policía Nacional, tenemos, bueno, muchísimas actividades, sobre todo pasar un buen fin de semana, muchísimas cosas para los niños, pero sabiendo que es lo más importante que esta feria, bueno, que todo el que venga a esta feria y aporte su entrada y aporte simplemente su estar, está ayudando a Sonrisas Perrunas, que es nuestro gran proyecto. Bueno, vamos a hablar con Luz también, que hacen una labor muy bonita. Por eso hablamos de los niños, nos toca toda la fibra más sensible y realmente poder ayudar, que parece increíble muchas veces y esos animales están entrenados para ello. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, estos perros son perros que están específicamente adiestrados y entrenados para desempeñar la labor que realizan en los diferentes programas. Son perros de terapia y, bueno, en concreto, a esta feria nos hemos traído a Duncan, que es uno de los perros que está participando en el programa del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y, bueno, este programa, como decía Janine, se llama Sonrisas Perrunas y comenzó el año pasado gracias a lo recaudado en esta feria y está trabajando en la unidad de atención médica integral a trastorno del espectro autista. Entonces, el año pasado pudimos desarrollar todo el programa hasta el mes de junio. Este año el hospital ha dado la continuidad y, entonces, una de las labores que hace Gypsy Canis es conseguir fondos para poder desarrollar este programa porque el Hospital Gregorio Marañón es una entidad pública. Entonces, después de mucho trabajo hemos conseguido que el hospital acepte, que trabajemos dentro del hospital con los perros, pero la financiación tiene que venir desde el ámbito privado. Entonces, hacemos diferentes actos para conseguir que el programa llegue lo más lejos que podamos. Claro, porque con esto solo sería imposible. Y lo que nos gustaría también es, bueno, pues poder ampliar este ámbito a Málaga, que es lo que estamos intentando. Por eso también es parte de hacer aquí la Feria Canina, para que todo esto también poderlo llevar al Hospital de Marbella y a toda esta zona. Bueno, para la asociación, ¿tenéis alguna cuenta, la fila cero, una cuenta donde las personas amantes de los animales, que quieran colaborar también con la asociación, dónde pueden...? Claro, para este programa en concreto sí que hay abierta una fila cero, porque esta noche además se realiza una cena benéfica, donde todo lo recaudado además va destinado al programa. Entonces, para la gente que no pueda asistir tanto a la feria como a la cena, se ha abierto una fila cero, que la pueden encontrar en la página de Gypsy Canis, www.gypsycanis.es. Y entonces todo aquel que quiera aportar su pequeña contribución, puede hacerlo, hay todo lo recaudado, irá íntegramente a desarrollar el trabajo en el Hospital Gregorio Marañón. Sí, que mucho granito hacen una montaña. Así que de verdad, enhorabuena por vuestro trabajo, por lo que hacéis. Gracias por la cultura. Y ahí estamos nosotros para apoyaros también. Muy bien, muchas gracias por la atención. Gracias por ver el video. Hablamos con Olga de Diego, que es la presidenta de la asociación FPKE, y que estamos aquí viendo, admirando, más que nada, cómo quedan después de pasar por la peluquería, estas mascotas tan increíbles. Bueno, cuéntame un poquito cómo es el desarrollo de esta carina. A ver, no es exactamente una competición, sino que es una examinación para que los peluqueros tengan una certificación de que han pasado el nivel de la peluquería en cuestión, que en este caso hay tres niveles. Hay nivel C, B y A. El C es el de las personas más nóveles. El B es para personas que ya llevan más de un año de peluqueros. Y los de la clase A son gente que ya tienen un trabajo mucho más pulido, como perros de exposición y demás. Bueno, ¿qué van a conseguir los premios? Porque, bueno, ¿hay ganadores en qué rango que vais a valorar? Pues, concretamente, la feria Yeezy Canis ha dado un premio en metálico para el mejor de cada categoría, o sea, el Best in Show de creatividad y de los de puras razas. Y tenemos muchas marcas, como es en el caso de Artero, Champoll, Caniver, Steel & Dogs, Noga, y que nos han dado una serie de productos pues para darles en representación de sus marcas. La verdad es que se han portado muy bien. Bueno, ¿cuántos participas? ¿Y sabe cuántos son los participantes? Entre los de hoy y los de mañana, pues habrá como unos 50 participantes. ¿Qué es realmente el objetivo de vuestra asociación? El objetivo es conseguir una cualificación profesional. El objetivo es que la profesión de peluquero canino se valore como lo que es, que somos estilistas y que cuidamos la salud del perro en su pelo y en su trabajo de estándar de raza. Pues enhorabuena, porque un trabajo, amo, un trabajo 10. Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando vuelva por pato, se desmalla, se desmila que el brazo vuelva, ¿vale? El pequeño amigo, se desmila en la nariz, y él me dice que se vuelva, vuelva. ¿Puedes? ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! Un aplauso, un abrazo